con el pasar del tiempo y ya con algunos tropezones importantísimos en su historia pudimos percatarnos de algunos interesantes patrones en el comportamiento del personaje de The Fiend, este diabólico ente convirtió en su principal objetivo a personas con las que Bray Wyatt ya compartía una historia previa y más importante aún que lo llegaron a perjudicar de una u otra manera y de entre todos esos rostros del pasado no había ninguno que dañara física y mentalmente a Bray Wyatt de tal manera como lo hizo Randy Orton y su momento había llegado para el cierre del año 2020 ya con ambos seleccionados para la misma marca que era Monday Night Raw, el 20 de diciembre del año mencionado el demonio buscó la tan ansiada venganza en un único y peligrosísimo combate Firefly Inferno ante la víbora en el que uno de los dos iba a terminar sucumbiendo ante las llamas infernales y ese fue bueno ese fue The Fiend, luego de ya un año de aterrorizar WWE el demonio era exorcizado por el único lo suficientemente corrompido y demente como para conseguirlo el máximo depredador pero la pesadilla de Randy Orton apenas estaba comenzando y durante la siguiente semana se vio perseguido y torturado por los juegos mentales de la entonces aliada de Bray Wyatt la ahora también siniestra Alexa Bliss Orton y la retorcida luchadora llevarían esta bizarra historia hasta un combate intergénero poco característico en el producto de esta organización que se daría en el pay per view Fastlane la velada del 21 de marzo de 2021 y por supuesto no hubo confrontación física como tal aunque la víbora ya había desquitado un poco de su ira hacia Alexa con un RKO previamente pero esto fue más un segmento casi un híbrido entre lucha cinematográfica y contienda regular ya que Bliss hizo buen uso de sus poderes concedidos por su unión al demonio y con fuego así como con diversos incidentes sucediendo en torno al máximo depredador lo mantuvo alejado hasta que ya al verse acorralada por el adversario de la nada presenciamos el escalofriante ascenso literalmente de entre las cenizas del ser más oscuro y demoníaco en la historia de WWE completamente achicharrado pero aún con vida The Fiend reapareció en lo que fue prácticamente una escena de película de terror una monstruosidad carcomida por las llamas dejó helado a Randy Orton que se llevó una Sister Abigail que le trajo a su vez la victoria a Alexa Bliss por medio del pinfall este storyline que para muchos yo lo sé ya se había alargado de más apuntaba su clímax definitivo en el evento más importante de cada año Wrestlemania que estaba a la vuelta de la esquina acompáñenme entonces a ver cómo se desenvolvieron estas últimas semanas para el personaje del YOWI WOWI ojalá que lo disfruten a la noche siguiente a Fastlane en el Raw del 22 de marzo al final del programa vemos a un Randy Orton fúrico que necesita encarar de una buena vez y por todas a la aparición diabólica que lo ha hecho atravesar un verdadero infierno y exige ver a The Fiend sin embargo quien aparece es Alexa Bliss cargando una caja de juguete y antes de darle cuerda anticipando que algo emerja de adentro de la pequeña cajita Alexa le dice a Randy que tenga mucho cuidado con lo que desea aquí estaba nuevamente el demonio completamente desecho y quizá por ende muchísimo más peligroso parece que la víbora quiere repetir lo que consiguió en TLC meses atrás y vierte gasolina sobre y cerca de The Fiend se prepara para incendiarlo con un cerillo pero en el último momento dispara con un RKO de la nada que deja inconsciente al demonio Alexa Bliss se acerca por detrás pero Orton ya la veía venir solo que los números no le favorecían a Randy The Fiend se levanta como si nada y sorprende a Orton con su letal garra mandibular para posteriormente apresarlo en la Sister Abigail que lo manda al mundo de los sueños como si de una especie de guardián protector que sigue sus órdenes se tratase The Fiend se coloca a un lado de Alexa Bliss y ella señala el logo de Wrestlemania lanzando un reto muy claro para el máximo depredador en la vitrina de los inmortales las llamas del infierno rodean la señal del magno evento y así finalizaba Monday Night Raw 7 días después el 29 de marzo vemos a Randy Orton en backstage y hablando directo a la cámara él dice que ha tenido la fortuna de enfrentarse durante toda su carrera ante lo mejor que esta industria ha tenido por ofrecer íconos y leyendas de la lucha profesional la crema innata desde Ric Flair pasando por Hulk Hogan hasta llegar a Triple H, Shawn Michaels, John Cena, todos los más grandiosos luchadores de todos los tiempos y ahora finalmente se da cuenta que The Fiend no se compara con ninguno de ellos porque The Fiend no es un nombre solamente es mucho más que eso es una abominación del mismísimo infierno y tuvo que haberse percatado mucho antes de que su lucha entre comillas ante Alexa Bliss en Fastlane no era nada más que una vil trampa Bliss siempre ha tenido el corazón del demonio en la palma de su mano y por lo menos ahora ya sabía bien a lo que se estaba enfrentando y gracias a Dios por ello Randy ahora sabe que en Wrestlemania se va a parar frente a frente con una monstruosidad enfermiza y afortunadamente para él es muy parecido a The Fiend en ese sentido después de tanto tiempo tratando de sacar al demonio de su vida ahora conocía cómo lograrlo y en el show de shows era su última vez juntos más adelante nos dirigimos al patio de juegos de Alexa Bliss para verla sentada en su columpio favorito divirtiéndose un rato con su caja de juguete y nos habla de esta misma dice que muchísimos años atrás solían ser conocidas como Devil in the Box diablo en la caja por así decirlo porque se tenía la creencia que dentro de estas pequeñas cajitas se encerraba presencias demoniacas pero solamente después de que fueran debilitadas podían ser encerradas y fue precisamente eso lo que les sucedió a The Fiend en TLC en tables ladders and chairs Randy Orton incendió a The Fiend con vida y él realmente pensó que con eso lo había aniquilado para siempre pero no lo único que consiguió fue encerrarlo dentro de esta pequeña caja de juguete pero nada ni nadie puede permanecer encerrado para siempre y en Wrestlemania el asesino de leyendas muere entonces no quedaba nada más que el mano a mano entre The Fiend acompañado por Alexa Bliss por supuesto en contra de Randy Orton que ya era oficial para la noche 2 de la 37ª iteración del espectáculo más importante de todos que por supuesto tras un complicado año para todos a causa de la pandemia traía de vuelta la asistencia del público a un evento de este calibre en vivo en la WWE el máximo depredador hizo su entrada mostrándose realmente entusiasmado de volver a tener una audiencia en vivo ante él y de igual manera el respetable le respondió con una estruendosa reacción y mostrando la misma efusividad por poder presenciar su grandeza una vez más además hay que mencionar esa excelente indumentaria en color blanco y rojo poco ortodoxa para los colores habituales de legend killer por su parte durante su entrada The Fiend atravesó una especie de túnel casi un portal por así decirlo entró como el grotesco demonio achicharrado y salió como una versión casi por completo renovada de su antiguo ser luciendo una máscara ligeramente modificada pero que se veía impresionante la maestra de los juegos alexa bliss giró la manivela de una gigantesca versión de su jack in the box de su cajita y de ahí se elevó como si viniera de las mismísimas profundidades The Fiend en una gloriosa entrada digna de wrestlemania restaurado no dudó ni por un instante y de lo alto de la estructura se lanzó con un lazo gigantesco sobre el acérrimo enemigo comenzando así la contienda y así arrancó también el dominio del demonio conectando algo de su ya bien conocida ofensiva yuranagi ve el ataque escalofriante al cuello y simplemente durante los siguientes minutos seríamos testigos del control absoluto de The Fiend incluyendo un conmovedor tributo a su mejor amigo el gran Luke Harper que meses atrás había fallecido orton encontró su respiro saliendo del cuadrilátero y lanzando de espaldas contra la mesa de comentaristas al contrincante algo que no rindió efecto en lo más mínimo The Fiend lo apresó rápidamente en el mandible claw regresamos al encordado y randy consiguió finalmente una respuesta con unas patadas al rostro del demonio y su ddt clásico sello de fábrica el efecto de este mismo se desvaneció inmediatamente todo indicaba que el único que podía lastimar a The Fiend era The Fiend ya que arremetió contra orton pero fue esquivado golpeándose de cara contra la jack in the box gigantesca quedando aturdido al instante el asesino de leyendas comienza a tomar confianza y concreta un segundo ddt con un ente del poder del demonio aún así nadie podía sentirse tranquilo en ningún instante no es verdad lazo descomunal al cuello de randy y plancha cruzada corriendo la víbora aún no había dado todo y pudo obtener un ddt más sobre el jawi wowi que simplemente requirió de revirtir el rko para encerrar a orton en la garra mandibular una vez más The Fiend se prepara para el toque final la estocada final la sister abigail pero de la nada un estallido de fuego que rodea por completo el ring se presenta dejando desconcertado al demonio pronto tanto él como los espectadores nos percatamos de que alexa bliss se encuentra sentada encima de la caja de juguete gigante le lanza una poco característica mirada de fiend y portando una especie de corona bizarra levanta la mano conocida un mensaje directo se tratase para el demonio bliss se llena de un líquido negro extraño que cubre su rostro por completo dándonos como resultado una imagen inquietante de la luchadora la distracción es suficiente para que el knockout de randy el rko se presente en la vitrina de los inmortales y con una sumamente anticlimática e incoherente cuenta de tres el máximo depredador sobrevivía a The Fiend dándole apenas su segunda derrota limpia luego de si solamente cinco minutos y cincuenta segundos de combate una conclusión que era la definición de decepcionante una storyline con tanto trabajo y producción de fondo además de que duró casi medio año de construcción culminaba sí gente en menos de diez minutos The Fiend y Alexa Bliss solamente se miraron y desaparecieron en la oscuridad 24 horas después de ese desastroso caos de esa catástrofe de esa debacle en el raw del 12 de abril Alex Bliss habla desde su patio de juegos y con alegría nos dice que Wrestlemania fue muy divertido seguramente todos nos estábamos preguntando el porqué de lo que hizo así que nos va a contar la historia de una pequeña que se encontraba completamente perdida y en su peor momento y finalmente fue rescatada por la oscuridad la oscuridad la protegió y le enseñó todo lo que sabía pero entonces fue que la oscuridad se alejó y es donde se pregunta si la pequeña se percató de que ella podía hacer cualquier cosa incluso por su propia cuenta la oscuridad la estaba ayudando o ella decidió que la oscuridad solamente se estaba interponiendo en su camino algo que sí se sabía con certeza es que en el camino la pequeña desbloqueó un horror nuevo así que nos presenta a su nueva amiga lily así aquí comenzaba la pesadilla y no porque diera miedo sino por el horrible buqueo que se venía la diversión de alexa y lily apenas estaba arrancando posteriormente fuimos testigos del regreso de firefly funhouse un nuevo segmento que da inicio con el retorno de cada uno de sus grandes personajes el legendario rambling rabbit se encarga de presentarnos de vuelta a bray wyatt el entusiasta presentador del show dice que le da gusto estar de vuelta sobre todo porque está rodeado únicamente de sus verdaderos amigos abby the witch y la bruja no pierde tiempo dejando salir su más sincera opinión y es que ella no soportaba esa pequeña persona que llegó a estar junto a ellos bray le pide a vi que se lo tome con más calma si no tiene nada agradable que decir entonces que no diga nada madre mía rambling rabbit afirma que las cosas se iban a poner bastante tristes y bastante lamentables en la casita de las luciérnagas sin ella y molesto wyatt sujeta fuerte al conejito y lo mira con furia solamente para darle un besito y mandarlo bien lejos sin importar lo que había sucedido recientemente aún se tenían unos a los otros de hecho bray wyatt se siente increíble podría ser un nuevo comienzo para todos una nueva temporada con nuevos amigos y un nuevo él incluso se siente renacido así es todo va a estar bien porque él va a volver él regresará todo se pondría mejor todo se pondría más malo todo se pondría más fuerte y él no mentía vaya que venía un nuevo comienzo para bray wyatt firefly funhouse y the fiend luego de esto no sabríamos nada de él durante meses hasta el 31 de julio que se anunció su liberación en las redes sociales de wwe una noticia que dejó desconcertado al mundo de la lucha profesional por completo ya se los he dicho puede que gusten o no del estilo que este señor maneja en el entretenimiento deportivo pero nadie puede poner en duda su impacto en esta industria tendrá claro sus detractores por supuesto pero este es un luchador que trascendió al punto de volverse una de las super estrellas más exitosas y benéficas a su vez para la wwe comenzó la especulación ya lo saben los rumores respecto a este despido tan extraño por el hecho de que era una de las estrellas top de la compañía y aún resulta muy complicado saber con certeza qué reportes y qué noticias se pueden creer y y y 2 y y y y y Creo que llegó el momento de hablar sobre la muerte de WCW